Mati, metete, Mati Para, para Gole, he esperado otro 3,5 2,1,3 y podemos 3 a 1 Ese partido Quisiera meter 3 Eh, apostamos en pesos 2 goles 5 goles No, no, saca, saca Sacaste? Quinta Capitana No, no, no Papi, el mismo partido La ganamos En serio o no? Quinta Capitana es la cosa mas mierda del mundo No, Quinta Capitana No hace funcionar el equipo Quinta Capitana es el líder Vamos a ver lo que es un líder Un líder No hace presionado el arquero Saca al arquero a mitad de cancha Oh no chicos, pero es culpa de Marley Capaz Cuidado Cuidado Ponela verde Ponela verde Esta buena No, no No, no, no No, no, no Es una parte muy fea Es una parte muy fea Esta parte esta buena Mati No la puede decir que no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Esta parte es una mera Si no hay una burla 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 YaLook Esta para ¡Qué viejo! ¡Qué viejo! ¡Venga! ¡Qué buena pelota que has metido! ¡Y mira lo que mal no tiene! ¡Venga! 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 ¿A dónde se fue? ¡Saltaba un poquito! ¡Soló! Le iba a hacer acomodar la mandíbula ¡Fue! ¡Soló! ¡Fue! 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 Para... ¡Saluda! ¡Qué buen anticipo! ¡Picaquita! 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 quita y en medio campo, despues dice que no es de la altura y te va a ir dentro de todos lados, es como un calcante ah, asi de malo Method 2,3 ¡Muy bien! ¡Aba! ¡Yo hice el asistente! De luego, si lo quitas. ¿Poray, poray, lo quitas? Algo, algo. Nada, 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 sí. Opa, 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 opa ¡Ah! Este juego siempre... Siempre me hace ver el juego en la vida Mmmmmmm Tu marca ¿Cómo que tu marca? Mira, esa es la marca de la tunda ¿Qué hace Marley? ¡Ele! ¿Qué es lo que le brindó? ¡Momo Marley! ¡Muñigo! ¡Ya, ya! ¿Está muriendo? ¡Muñigo! ¡Muñigo! ... ¿Es tío? ¿Es tío? ¿Es tío? No y el destrazado que hizo lo que solón vamos a poner contención para eliminar a solón del equipo ¿les parece? y si porro negro imbécil y esto que sigue se trata 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 y esto que sigue el prime en junio esta es una vez como un... ¿eh? hay una michele pelotuda pero solón apóyame y eso es una vez que esta pasando gol pero ahora es ese pero galán y esto es una vez que está apilada de mierda quito del video la recuperaste? dale rey ¡Fui! ¡Oh! ¡Carada, wey! Ahora solamente... ...y subí... ...y ahora... Wey, solo... ...le hago un pase al pase de la muerte... ¡Ah, todo bien, bien! ¡Qué buen hito es que arraste! ¿Qué hacen esto? ¡Cuál es su especial! ¡Corre a ver! ¡Diabes! Se le acaba la nota... ...mortidito... ...mortidito... ¡Ojo! Se le acaba la nota... ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Dale, dale, gordo! ¡Han recuperado la pelota y el suelo de ataque! ¡Ahora quita por favor! ¡Huequita ese surdo! ¡Ahora sale! ¡Pero quita! ¡Ahora quita! ¡Ahora quita! ¡Ahora quita un cabezazo! ¡Por favor, te pido! ¡Ahora quita un cabezazo! ¡Ahora quita un cabezazo! ¡Claro que si son... ¡Bravo! ¡Pero quita! ¡Juevense para atrás! ¡No... ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Salimos! Y si las cosas se mantienen, hay que poner carita de sorpresa Y vaya de sorpresa Si, 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 si Es que estamos jugando contra los mejores de la historia de chicos, complicado Bueno Eh, ok, para todas las ricas Igual la Mitchell No, la Mitchell no hace gol Y Kitta tampoco Eh, Kitta no habíamos apostado 50 No, no, ahí no, ahí no Mira Mati, te ha puesto 50 No, eh, si 50, pero que no soy muy gol Vale, vale Kitta Guadagui No, no empieza a hacer pelotus Si no, no te voy a apostar más Juga como si fueras El equipo Aparte sos capitana, negra estúpida Igual no es normal que es esa cosita Te apuesto para que te inspiras Te apuesto para que te inspiras Como el oro Realmente Que la de la revolución Que no tienes ni un golpe La de la sensación llegue ¿Que más quieres? Kitta Algo a darles a tu mar Y yo En el segundo por lobo y 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 que, que se pasa Cu els winners Cu los blancos Cu los números Cu las ruedas Cu los números Cu los números Ah, aon, aon, aon 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 ¿Que se puede decir el de nuevo? Te agarra Pues fue el retiro Se retiro Mira, mira Corre, no, no, no No, 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 no No, 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 no Hace bien la defensa frustrando el ataque Dale, Solón Solón se va a ir como una putita No, 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 no No, no, no Voy a marlar el pase con X que hace Se me retraba, se me retraba Quita Que sí No, no, exists Caz No, no, no Fue, cual haces estar re Se me fue a la mierda del ping Se me fue a la mierda del ping Bueno, no puedo jugar con este pin, chicos, no fue la mierda ¡Morning! 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 no me c***o no me c***o es decir tengo ping por que no le metí? que hizo? te juro que hasta le prete círculo para que le pegue quita la c***o quita cincuenta pesos por lo menos uy no uy no 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 quita 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 no 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 quita no 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 quita quita